¡Suscríbete al canal! 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 Falta a la escuela desystem кому- ¡Si no hay det! ¡Brit, te sando! ¡Susando! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Viene el contenedor! ¡Por detrás del coche! ¡Toma! ¡Toma la varita! ¡Mira la varita! ¡Mira! ¡Mira la varita! ¡Mira la varita! Llevaroslo y me quedo yo aquí por si viene el otro ¡Toma todo! ¡Venga! ¡Ey! 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 ¡Venga, chicos! ¡Ponerla ahora! ¡Ponerla ahora, chicos! ¡Venlo! ¡Venlo! Le coge cobertura, preguntarle que sí le está cogiendo cobertura Los que estáis ahí ¡Ey! 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 ¡Cuidado! Chicos, preguntar que si le está cogiendo cobertura Ya está, venga, vamos Los muertos deambulan quitándoles la vida Enfrentarse a ellos es la única salida El virus está en las calles, bares y bancos Para combatir esta mierda Llegaron los de blanco No luchamos, simplemente los esquivamos Si jugamos en equipo ya verán que los logramos No todos velocidad, ni tampoco agilidad También usa el sigilo como el DJ Elvin y Love